Hola que tal gente de YouTube y estamos aquí en un nuevo video para el canal de Orgamele Hoy en esta ocasión pues vamos a aprender a hacer un triángulo mágico Si lo has escuchado bien un triángulo mágico se mueve solo Y es para dar la impresión de que lo mueves tu con tus poderes psíquicos Bueno ya vamos a empezar Vamos a ocupar una hoja cuadrada Del tamaño que sea pero que sea cuadrada Y vamos a hacer esta línea Vamos a doblar primero de esta manera Desdoblamos Y doblamos por esa línea de esta forma Y lo mismo haremos del otro lado Y vamos a formar aquí un triángulo De que eso lo vamos a llevar para arriba Por esta Listo, nos puede quedar algo así Esto lo vamos a tener que ir pegado de esta manera Pero vamos a dejar un pequeño espacio No mucho pero si De esta manera Y ahora vamos a doblar también de este lado De esta manera Puedes dejar un pequeño margen De diferencia Y ahora Igual vamos a doblar Por este lado Acá Probar de este lado Así De esta manera Ya habremos terminado Solamente nos falta Doblarlo a la mitad De esta manera De esta manera Voy a quedar algo así Y ya habremos terminado Esto Esto Ahora Ha llegado el momento de probarlo Ponemos así Sube 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 Bueno esto ha sido todo Si te ha gustado el video No olvides darle like al video Compartir y suscribirte Recuerda que en mi canal Tengo más figuras de origami y origami 3D Bueno yo soy Leonel Caramillo Y nos vemos hasta un próximo video Adiós Por el poder Dame el poder Sube 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 Dame el poder Sube 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 cesan cesan son vali sube dame el poder que esto suba que suba sube 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 Sube, sube Que subas